Rápido y fácil han sido las frases que más se repiten entre las cientos de personas que por estos días han acudido hasta la Biblioteca Municipal de La Pintana, donde por segundo año consecutivo están ayudando a cientos de trabajadores a realizar su Declaración de Renta 2013. Iniciativa sin costo alguno que está diseñada para las personas que por tiempo o por no tener acceso a Internet en su hogar o trabajo, no han realizado su Declaración, proceso que recordemos comenzó el primero de abril y se extenderá hasta el próximo 9 de mayo. Significativa ayuda que sin duda es agradecida por los pintaninos que han aprovechado esta oportunidad. Muy bueno porque ahorramos tiempo, estamos a un paso y todo viene atendido. ¿Fue fácil? Fácil. Sí me lo explican a uno porque en otro lado lo dejan metido y acá le explican todo a usted. Y aquí te explicaron paso a paso, ¿sí? Claro, entonces uno queda más entendido. Tiene que darle a la Municipalidad una cosa así porque el año pasado también la hicimos. Es mucho más fácil la Declaración de Puntas. Sí. Para ello es fabuloso porque es un servicio que nosotros prestamos casi gratuitamente. Digo casi gratuitamente porque cobramos en pesos la hoja y el servicio que se le hace el trámite gratuito que afuera les puede significar 6, 7 mil pesos a hacer ese trámite. Cabe destacar que las personas que deben cumplir con esta obligación legal son quienes perciban honorarios por actividades independientes y o rentas por boletas de honorario, boletas de prestación de servicios de tercero y o por participaciones en rentas de sociedades de profesionales. Cualquier persona que requiera hacer su declaración tienen que hacerlo pronto. Entre más pronto lo hagan, más pronto le llega su devolución de impuestos. Sobre todo a la gente que tiene cuenta RUT. Nosotros necesitamos que la gente se vaya actualizando, que vayan sacando su cuenta RUT para que estas devoluciones le lleguen antes. Porque de lo contrario, si lo hacemos por cheque, esto llega a partir de la última semana que es el 30 de mayo. No se olviden entonces, si usted no ha realizado su declaración de renta, acérquese hasta la biblioteca pública ubicada al interior de nuestra casa consistorial desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas.